Sé feliz Eso solo es lo importante Eso debe de preocuparte A lo que pase en tu vivir Coge la parte buena y sé feliz Y me extraña que nadie lo vea así Cada cosa que te pasa en tu diario Tómatela con calma y muy despacio Trata de soportarla Sé feliz Te cae agua por el techo del lavabo No te preocupes pero ten un paño a mano Debes secarla con conciencia y con ardil Trata solo de secarla Y sé feliz Eso solo es lo importante Eso debe de preocuparte A lo que pase en tu vivir Coge la parte buena y sé feliz Si arrancas el coche por la mañana Y al coche no le da la gana Coge lo primero que pase por ahí No te preocupes y sé feliz Si en tu oficina no das ni una Si ya no tienes edad para la tuna Eso no es nada Eso no es nada No intentes subir Tómatelo con risa Y sé feliz Eso solo es lo importante Eso debe de preocuparte A lo que pase en tu vivir Coge la parte buena Y sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz